El icónico perfume Chanel número 5 cumple 100 años y la artista británica S. Devlin lo ha querido celebrar creando un bosque ficticio en Miami con más de mil plantas y un laberinto escultórico con la forma del logotipo de la marca francesa. La obra se llama Five Echoes y es una experiencia multisensorial de luz, color y sonido en mitad del Design District, como se conoce el barrio donde se concentran las marcas de lujo en Miami y donde este jueves la firma creada por Coco Chanel abrirá su nueva tienda en esta ciudad. Devlin se inspiró para esta obra totalmente reciclable en los bosques que rodean la abadía de Auvasin, donde la célebre diseñadora francesa vivió desde los 12 a los 18 años. En 1921 nació Chanel número 5, el perfume más icónico del mundo, del que la actriz Marilyn Monroe decía que era lo único que se ponía para dormir y al que Andy Warhol convirtió en un objeto pop. En el corazón de la instalación hay una síntesis de sonido y luz que fue desarrollada por Devlin en estrecha colaboración con el perfumista y creativo de Chanel, Olivier Polch. Al finalizar la exposición, las plantas servirán para reforestar zonas verdes y parques del condado de Miami-Dade y los materiales de la escultura laberíntica se usarán para nuevas obras. Es Devlin es conocida en todo el mundo por sus instalaciones a gran escala y esculturas escénicas que combinan luz, música y lenguaje para provocar respuestas emocionales y cambios de perspectiva en su audiencia. La fragancia ha sido una fuente de inspiración para artistas, actores y diseñadores desde que se lanzó hace 100 años, día a día de hoy sigue siendo uno de los más influyentes.